Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Tenemos una mala noticia para ti. No te vas a hacer rico con las cripto. Nunca. ¿Por qué las cripto son un timo? No, porque tú eres un puto paquete. ¿Vale? Así de sencillo. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Pues sí, tenemos una mala noticia. Visto en los comentarios del canal, la mayoría de miembros, suscriptores y demás, y ojo, con todo el cariño del mundo, no vamos a hacer ricos en la puta vida. La puta vida. Porque, por dos cosas principalmente. La primera, os falta paciencia. Hola, buenos días. Este proyecto es un por cien. Sí, ¿qué vas a hacer el por cien? ¿De hoy para mañana? Envío un WhatsApp y me contestan a los cinco minutos. Ya está, el por cien. Pues no, ni de coña. Esto es el gráfico de Bitcoin. Bitcoin, ¿cómo ha multiplicado? Ha multiplicado por un huevo. Desde el inicio. Y tiene varios ciclos alcistas y bajistas. Ha subido un montón. Pero ha subido con tiempo. Con tiempo. Todo el mundo vale un millón, vale medio millón, vale 100.000, vamos a llegar a no sé qué. ¿Dónde está? 66.000 dólares. Básicamente estamos en el mismo máximo que en noviembre del año 2021. Aproximadamente igual. O sea, y entre medias a BlackRock, los ETFs, no sé qué, los estados, El Salvador, su puta madre. ¿Y qué pasa? Que las cosas suben, pero con paciencia, ¿vale? Y la segunda, la gestión. No hacéis ninguna puta gestión. Gestión monetaria, gestión de entrada, gestión de salida, gestión de ver proyectos. O sea, ¿hay gestión? O vamos a tontas y a locas. A lo mejor vamos a tontas y a locas. Entonces tampoco puede salir nada. Y lo siguiente, hay que dedicarle tiempo. Tiempo a esta puta mierda. Hay que dedicarle tiempo, ver cosas, buscar, vernos a nosotros y a otra mucha gente. Por ejemplo, aquí tenemos un par de gilipollas que se han dedicado a hacer trading. Ah, es que no sé qué, no sé cuánto. Vale, pues bueno, tienen de 5.000 a 2 millones. Eso es mentira, eso no sé qué. Me da igual. Me quedo con la esencia. Quédate con la puta esencia. La esencia es, oye, ellos han comprado proyectos, los han mantenido en el tiempo. Pero esos proyectos que han comprado, ¿qué han hecho? Han trabajado, los han mirado, los han elegido, han hecho una selección. Oye, ¿qué están haciendo las ballenas? Pues vamos a meternos detrás de las ballenas. ¿Soy adivino? No tengo ni puta idea. Lo que hago es busco unos parámetros y con esos parámetros me meto en los proyectos. Por lo cual, me dan información, yo lo asimilo. Aquí tiene una serie de proyectos que dice SYNC, WIF, MIRO, VAL, Z, TRED, etc. Todos estos proyectos no los han cogido ya cuando estaban en exchange centralizados. Cuando estaban en Binance. Los han cogido cuando estaban empezando en ICOs o primeras veces que salen en los Dex Central, Dex Tours y demás. En Package Swap, en Radio, en todos estos exchanges centralizados. Y ahí han empezado a comprar cosas. Y han conseguido esos multiplicadores. No, yo me espero a que esté... ¿A qué? ¿A qué te vas a esperar? A que ya esté todo el pescado vendido. Llegas tú y eres el pringado que les compra a estos tíos. ¿Ves, tonto? Sí, claro. Por lo cual, esta gente saca cosas, pues tú te animas. Es que es complicado. Pues te jodes. Claro, hacerte rico es súper fácil. Todo el mundo sabe. Te pones en telediario. Primera noticia. ¿Te vas a hacer rico haciendo esto? Pues no. La noticia es 50% de impuestos en España. Ahora, jódete. Y si encima haces algo, pues multa y su puta madre. Te van a confiscar todo. Entonces, esta gente dice, oye, vamos a mirar proyectos, etc. Y han hecho un desarrollo. Evidentemente, han cogido todo el ciclo alcista del año 2023. Prácticamente. Desde octubre de 2022, noviembre de 2022, hasta ahora es todo su vida. Y se ha acentuado desde noviembre, finales de octubre de 2023, hasta marzo de 2024. Entonces, es lógico que hayan multiplicado por un huevo. Porque han pillado todo el puto ciclo alcista. Con horario, este tema. Hasta que llevamos como 16, 18 meses de subida. Ojo, eh. Que empezamos aquí. Coño, que por tiempo. Es que no ha habido el halving. Todavía falta el halving, el halving, el halving. Me quedamos un puta madre con el halving. Colega, que aquí se empezó en 3.000. Y el máximo llegó aquí en 60 y pico mil. Y aquí hemos empezado en 20.000. Y el máximo lo tenemos en 74.000. Con lo cual, el puto ciclo alcista lleva casi año y medio. A lo topto, a lo topto. A lo mejor estamos ya de vuelta. No, es que todavía queda el halving y va a seguir subiendo hasta el 25. Pues hombre, parece que sí. Pero ya no lo tengo nada tan claro. Entonces, gente que investiga proyectos. Te conozco esos proyectos y tomas. Y metes un piquito. ¿Y qué haces? Gestión monetaria y gestión temporal. Metes un piquito. ¿Qué significa? Pues hombre, si quieres sacar mucho, pues tendrás que meter mucho. Pero aún así, si metes 50 pagos en un proyecto que te da por 20. Son 1.000 dólares. De puta madre. Vas a hacer trading, con trading vas a sacar, con 50 dólares vas a sacar 1.000. Ni jato vino. Por lo cual, trading le metes 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Como muchas a cuenta de trading, 5.000 dólares. Para sacar un 1% diario, 50. Y ya, o 100, como mucho. Y tranquilito. Y el resto lo dedicas a buscar estas gemas. Gemas que encuentres tú o gemas que te den otros. Y gemas que estudies tú. Pero que tampoco nos pongamos a estudiar al loco. Que de aquí, que nos falta la auditoría. Que no sé qué. Que nos sale información. Que puede ser un scan. Coño, que todo puede ser un puto scan. El tipo de Solana puede salir corriendo ya. El único que no se scan es Bitcoin. Porque no tiene a nadie que desenchufe la esta. Entonces, estos tíos se lo curran. Meten un poco. Que multiplique esto por 1.000. O que multiplique por 13. No tienes ni puta idea. Suerte. Suerte, suerte. Así de claro, hombre. A lo mejor tienes suerte. Y un proyecto que ha multiplicado. Que está. Coges un proyecto de 100.000 dólares. Por ejemplo. O de 10.000 dólares. Y lo llevas. 10.000. 100.000. 1.000. 10.000. Pues son por 10.000. ¿Vale? Un proyecto de 100.000. 100.000. 1.000. 10.000. 100.000. Pues ahí lo tienes. 1 por 1.000. ¿Vale? 10.000. 100.000. 1.000. 10.000. 10.000. Pero claro. Coges el proyecto en 10.000. Y hasta que llega a un millón. O hasta que llega a 10 millones. Tarda tiempo. Colega. Tiempo. Tiempo. ¿Vale? Entonces esta gente curra. Se lo estudia. Invierte un poco. Diversifica. Este otro payaso. 50 proyectos. Que va buscando entre 20 y 100. Seguramente. Oye. ¿Por qué lo publica ahí? Joder. ¿Por qué no es tonto? Publica ahí. Tú lo miras. No sé qué. Yo. Pues ya me apunto. Y hace masa. Y hay mucha gente. Y dice. Venga. Nos vamos a apuntar todos. A tomar por saco. Venga. Pues seguimos al imbécil este. Pero. ¿Quién te tiene que detectar? Pues coño. Lo sigues tal. Mieres a ver. Que puede ser. Que no. Que no sé qué. Ya hemos dado unas pistas. Un proyecto de que capitaliza mil millones. Por 50. Son 50 mil millones. Coño. Es que meterle 49 mil. Es una pasta. Cuidado. 49 mil millones no salen de la noche a la mañana. ¿Qué pensamos? Ahí entra dinero en el mercado. Como si fueras puertas. No. Que hay mucha gente invirtiendo. Y tal. No sé qué. Mucha gente. Gente de gilipollas. Pero el dinero bueno es el de las ballenas. No el de nosotros. Entonces si queramos un proyecto. A ver. ¿Qué proyectos? ¿Qué proyectos? Venga. El mierda proyecto este. Mil doscientos millones. Ciento. Mil doscientos millones no. Mil doscientos dólares de capitalización. ¿Cuánto le hemos metido? Le hemos metido 30 dólares. El 3%. Ah. Es una gilipollas. Es absurdo. Pues sí. Nos hemos quitado de cenar un día. Ya está. Entonces. ¿Me voy a arruinar? No. ¿Puede caer a la mitad? Por supuesto. ¿Puede caer un tercio? Por supuesto. Puedo pasar de 30 dólares a 10. Ah. Pero. Le he metido. Estos son todas mis entradas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y otra que queda por ahí. Aproximadamente 30 dólares. Si tengo suerte y esto lo pumpean de mil doscientos a ciento veinte mil. Un por cien. Paso de 30 dólares a tres mil. De puta madre. Y si lo pumpean a un millón. Paso de tres mil a treinta mil. Y si lo pumpean a diez millones. Paso de treinta mil a trescientos mil. Es la polla. Y si se pierde. Pues se pierde. Que son treinta dólares. Venga. Vamos a meter algo más. A tonto. A lo loco. Ahí está. Estás colgadísimo. Pues sí. Está. Pero. ¿Qué hacemos? No hacemos más que eso. Ya está. Hacemos esto. Punto. No hacemos más. Le metemos un poquito. Claro. Le metes treinta dólares a un proyecto de mil. Le puedes meter cien dólares a un proyecto de cien mil. Tampoco pasa nada. Y a lo mejor es que. Es que sacas un montón de cosas. Pero que tampoco. Este tío saca cincuenta gemas. El otro saca veinticinco. ¿Cuántas? Si le metes cien a cada uno. Cincuenta por cien. Son cinco mil dólares. Está. Vete. Vete. Compra letras del tesoro al tres por ciento. Y a vivir. Y así no tienes que pensar. Claro. Hay que pensar en mi jodido. Este. Este proyecto. No sé qué. El Cat with Coin. Es una gilipollez. Es una gilipollez. Treinta y seis mil dólares. De capitalización. Bueno. Pues te coges ahí. Y dices. ¿Cuántos has comprado? He comprado por valor de. No lo sé. Cien dólares. Doscientos dólares. Pues lo mismo. Esperas. Oye. Que el proyecto se desarrolle. Tiene un Twitter. Tiene un Telegram. Tiene un website. Tal. Vas mirando. Vas rascando por ahí. A ver. Y no ha salido nada. Mala suerte. ¿Cuánto vas a perder? De cien. ¿Qué se te va a quedar? ¿En treinta? No pasa nada. No pasa nada. ¿Tienen esto o tienen SIVA? Que vale quince mil millones. Literalmente. Tienen esto. Enixor. Ah. Pegó su vida. Bajada. No sé qué. Mil doscientos. Un millón doscientos mil dólares. Tengo el uno por ciento. Del uno por mil del proyecto. Dieciocho mil tokens. Sobre dieciocho millones. Bueno. Pues lo mismo. A ver cómo se desarrolla. Etcétera. Etcétera. Oye. Que mucho de esto va a ser un fracaso. Claro. Que los tiendas no han prometido. Han prometido cosas y no han cumplido. Como todos. ¿Qué ha hecho Iota? ¿Qué ha hecho Solana? ¿Qué ha hecho Ethereum? Cardano. ¿Qué? ¿Han prometido cuántas cosas? ¿Y qué ha salido? El diez por ciento. Y ahí están. Así de claro. ¿Qué pensamos? Sí. ¿Qué puede ser un scam? Claro. FTX salió corriendo el tío con la pasta. MT-Gots. Que era el más importante. Cripsi. Que eran los más importantes exchange de la época. Pero no como Binance. Sino más grandes que Binance incluso. Porque Binance no ha petado y ha ido perdiendo protagonismo. Pero había uno con el 70-80%. Se llevó toda la pasta de la peña. ¿Vale? Sixpass. Otra gilipolleta. Es una gilipolleta. No sé qué. Unos tíos. Unas tabletas. Unas memes. Que sí. Claro que sí. 700.000 dólares. ¿Qué objetivo tienen? 50. 100 millones. Por 100. Le metes 100 dólares. Y consigues 10.000. Pues bueno. Un airdrop. Llega un airdrop gratuito. No sé qué. Yo no sé qué. Me pasa una chorrada. Hacer el airdrop. Tal. 15 putos minutos. No sabes si esto va a salir bien o no. Te puede dar 4 dólares. 40. 400. 4.000. O 40.000. O que desaparezca. O que desaparezca. No lo sabes. Aquí tenemos 11 tíos que se han dedicado a darle su tiempo para sacar. Oye. Pues mira. Hemos hecho el tuit. Hemos hecho el like. Hemos hecho no sé qué. Esto es una gilipolleta. Claro que es una gilipolleta. Absoluta gilipolleta. Y este proyecto seguramente no llega a nada. Por supuesto que no. Y porque estos tíos hacen aquel contrato. No sé qué. Han hecho las tareas. Tienen publicidad. Tienen una masa crítica. Mira. Tenemos registrados 100.000 tíos. Haciendo esto. 10.000 tíos. 10.000 tíos. A cada uno le damos 5.000. Pues a lo mejor estamos repartiendo 50 millones. 500 millones de tokens. 50 millones de tokens. No lo sé. Pero está repartiendo el 5% con gente. Va a un banco. Va a un inversor grande. Dice. Tenemos registrados con nosotros 100.000 personas. Que están dispuestos a hacer cosas. Pues eso tiene un valor. Que pasa que ahora te dan tokens. Y antes te tomaban el pelo. ¿Vale? Dropbox hizo esto. Oye. ¿Quiere usted compartir disco en línea? Regístrese. Y le avisamos. Sacó 100.000 tíos. Llegó al banco. Y dijo. Mira. Tenemos 100.000 tíos. Que les interesa este proyecto. Finánciame. Pero tenemos. O sea. A ver. Tenemos un problema en latino. No tiene paciencia. Lo segundo. No tiene capacidad de riesgo. Es que es muy arriesgado. Joder. Claro que sí. Coño. Es que si no fuera arriesgado. No había rentabilidad. Te va a dar un por 100. Invertir en Inditex. De puta madre. Préstale dinero a Inditex. Y te va a dar un 1% todos los días. No. Inditex tiene un riesgo que dice. En préstamo. Me emprestame a mí al 3% anual. Ya está. Y la subida de las acciones un 10% anual. Ya está. ¿Y tú qué quieres? Un 10.000% anual. Por riesgo. Riesgo. Valores locos. O sea. Hasta aquí. Bitcoin. Incluso hasta aquí. Puedes decir que era un valor loco. Y ya no lo es. Ya está BlasRot detrás. ¿Qué esperas que haga? Ya hemos tenido un año y medio de subidas. ¿Qué esperas que haga? Toca pegarse. Ostión. Y a lo mejor el halving pasa a un segundo plano. Es que no hace falta. Tenemos que los. El ETF. El ETF. De pasar. A capitalizar como el oro. Igual tarda un huevo de años. Otros 10 años más. Otros 10 años más. Y le metemos dinero. Y a lo mejor Bitcoin está a 60. Y el año que viene está a 90. Y el año siguiente a 120. Pero claro. De 60 a 90 es un 50%. De 90 a 120. Es un 33%. De 120 a 150 es un 25. Cada vez subirá menos. Porcentualmente. ¿Y tú qué querrás? Que en un por cien. Para provocar un por cien. Tienes que currar. ¿Vale? Sacaremos cosas. Sacaremos gemas. Sacaremos airdrops. Sacaremos historias. Bitcoin no te va a hacer rico. En serio no te va a hacer rico. Tuviste tu oportunidad hace unos años. Y se acabó. Y ahora toca salir de ahí. De la puta zona de control. Es más. Este tipo de proyectos grandes. La probabilidad de cagarla son muy grandes. Este tío tiene aquí Bitcoin en serio. Pues no. Tiene otro montón de cosas. Tiene Chainlink. Y dice. Oye. Y le veo potencial por 50 por 20. No lo sé. Pues ahí está. Es de los interesantes. El de más capitalización. Pero no va a sacar la pasta. ¿Vale? No va a sacar la pasta de Bitcoin ni de serio. El por 10 o por 20. Eso ya no le interesa. Eso ya lo hemos pasado a los grandes inversores tradicionales. Con lo cual. Ocurras. O te sientas. O dentro de las criptos. Estamos en un nuevo ciclo. Y Bitcoin no te va a hacer rico. Ni a Ethereum te va a hacer rico. Te va a hacer rico otras mierdas. Que no sabes cuáles son. Y te toca buscarlas. Y rastrear. A mucho capullo. Y mucha historia. Como nosotros. Es decir. A ver. Este es interesante. Este no. No lo sé. Hay que buscar. Hay que no sé qué. ¿Vale? Y aquí el tipo este. Se ha hecho una super guía. Y tiene. 100.000 seguidores. Un millón de seguidores. Y está haciendo fomo a todos sus seguidores. Pero si. Consigue. El capullo. Que estos multipliquen. Por 20. Por 30. Por 50. Pues es que es más. Tienes un tío que gana pasta. Pues sigue. Oye. Mira. He comprado no sé qué. No sé. No tengo ni puto idea. 50 euros. Si multiplica por 14. Pues son 700. Si multiplica por 60. Son 3.000. Y tú. Con esos 50 euros. ¿Cómo vas a hacer? Irte a cenar. Te pones gordo. Hacer trading. Que no tienes ni puto idea. Y los pierdes todo. Pues coño. Siga uno de estos. Que por lo menos te sirve. Y cógete alguna hidro que hagamos. Alguna mierda que saque. Saquemos. Y ya está. Pero. Y luego te emputa. Paciencia. Paciencia. Tiempo. Cosas tardan en subir. Cosas tardan en subir. No estuvo aquí a 0.05. Y aquí a 65.000. Tardó. Muchos años. ¿Vale? Incluso Bitcoin. Que es el más adalid. De 15 a 75. Son por 5. En año y medio. Por 5 en año y medio. Cuando era todo súper favorable. Ahora. Nos da la sensación. De que la cosa está mucho más jodida. De lo que parece. De que igual se acabó el puto ciclo alcista. ¿Vale? Igual se acabó el puto ciclo alcista. Y toca otra corrección. Y luego otro ciclo después. Pero toca corrección. Paciencia. Estudiar. ¿Vale? Estudiar. Gestionar un poquito. Y darte cuenta de las cosas. Que un proyecto de 1.000 dólares. Puede ser un timo. Por supuesto que sí. Mucho. Lo raro es que no lo sea. Pero si. Si tienes suerte. Y lo pasas a 100.000. ¿Qué hay que hacer? De 1.000 a 100.000. ¿Cuánto es? Le han metido 99.000 dólares. No será eso mucho más fácil. Que pasar de 1.000.000 a 2. Alma de canta. El 1.000.000. El 1.000.000 te da un por 100.000. O sea. Te da un por 100.000. Y el otro te da un por 2.000.000. Y el otro te da un por 2.000. Paciencia. Y estudiar un poco. Un abrazo. Y hasta siempre. Si te haces miembro del canal. ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal. Hay 8 cursos. Pues en 8 meses tienes los 8 cursos. Y los tendrás siempre. Mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada 8 meses que seas miembro del canal. Tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros. Totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.